Siempre arrancar con nueva pilcha todos los años y sí, por suerte arrancamos bien el fin de semana. Creo que hicimos un buen partido y se vio reflejado en el resultado. El día es cambiar la imagen que tuvimos a nivel Córdoba, creo que no nos fue muy bien. Creo que este año apuntamos a eso, como lo dije recién, que el objetivo principal nuestro es el torneo de Córdoba, que eso es, después te da una identidad para jugar torneos nacionales más arriba. ¿Por qué el año pasado tuvieron un mal rendimiento? ¿Qué fue lo que hablaron en la pretemporada para poder cambiarlo? No, no, creo por ahí los rendimientos individuales o falta de jugadores importantes dentro de la cancha, creo que eso lo vivimos muy mal, o sea, nos fue muy mal en ese sentido. Por ahí hay gente muy importante, en puestos importantes, por ahí en este equipo lo sentimos mal y bueno, eso creo que fue por eso. ¿Para qué sirve este torneo de Interior B? No, o sea, eso fue lo que el objetivo planteo a principios de año, pero lo usamos como preparación. Creo que hay partidos muy buenos, donde hay rivales también buenos en el torneo de Interior B, pero bueno, si se dan los resultados, o sea, lo encaramos con el Sireda que corra de fonte, pero si se dan los resultados y seguimos, llegamos a las instancias finales, bueno, lo vamos a encargar seriamente y como corra de fonte, para ganarlo. Con equipo desconocido, ¿no? Sí, sí, siempre con equipo desconocido, eso es lo bueno que tienen estos torneos, que por ahí hay equipo que nunca vas a jugar o pensás que nunca vas a jugar y en estos torneos te tocan y bueno, eso es lo bueno, es ir conociendo gente, cancha, lugares, eso es lo bueno que tienen estos torneos.